Un lírico lo sé, de invernas luminaria Sobre el romance aquel, tu gloria os prodigaba Un rezo mi canción, tus manos en las millas Nada presentía la tristeza de esta dió Que el dolor intenso, que amargo que blanco Y llanto sin consuelo, un pañecito blanco Un beso con angustia, tus pétalos negros Sobre nuestras almas, llenas de silencio Y en horas de pasar, mis ojos afiebrados Tus panos sin cesar, las huellas de tus pasos Y en por esa ilusión, sangrando en el camino Soy un peregrino, sin alivio a mi dolor Que el dolor intenso, que amargo que blanco Estos en recuerdo, mi pañuelito blanco Llevo el frío invierno, sobre las maletas Y un buen sueño eterno, llevo mi tristeza Y un buen sueño eterno, llevo mi tristeza Y un buen sueño eterno, llevo mi tristeza